La Asociación Civil, por un cambio juntos, más por más Oaxaca, continúa sumando esfuerzos para poder brindar soluciones a la ciudadanía de la capital oaxaqueña en cuanto a la problemática que viven día a día. Al mediodía de este lunes 25 de septiembre, integrantes de dicha asociación se reunieron con representantes de la sociedad civil y empresarios interesados en aportar ideas en busca de soluciones reales a los problemas que enfrenta la capital oaxaqueña. Héctor Soriano Reyes, integrante de la Asociación Civil, señaló que busquen de manera continua el conocimiento de las personas para poder ir integrando una gama de preocupaciones y necesidades para que puedan ser atendidas por ellos, brindando a la ciudadanía respuestas claras y concretas para atender la problemática que enfrenta la ciudad capital. Creo que hay aspectos fundamentales que la Asociación Civil, por más Oaxaca, busca. Es intercambiar puntos de vista con personas que tienen conocimiento de los temas que padece la ciudad capital. Y creo que la Asociación Civil, por más Oaxaca, busca eso, que se contribuya con el conocimiento de las personas para ir formando toda una gama de preocupaciones y necesidades que va a enfrentar en su momento la Asociación Civil, por más Oaxaca. Porque creo que la sociedad de la ciudad capital, pues ya quiere que se les dé respuestas muy claras y concretas sobre la problemática que existe en la ciudad capital. Invitar a la sociedad que está interesada en que haya realmente en la ciudad capital un cambio, pero un cambio que beneficie realmente a los habitantes. Los invitamos para que se sumen a la Asociación Civil, más por más Oaxaca. Por su parte, Juan Antonio Azcárraga Salcido, director general de AZ2 Marketing Makers, comentó que es importante la participación de la gente mostrando interés en resolver la problemática que viven, en donde ellos participan de manera activa compartiendo con la AC, por un cambio juntos, más por más Oaxaca, los resultados de estos trabajos de investigación que realizan cuanto a los temas de preocupación social. Bueno, me parece importantísimo nosotros que nos dedicamos a hacer encuestas sobre temas sociales, sobre la agenda pública, es decir, lo que le preocupa a la gente. Vemos que en Oaxaca hay una importancia, o le dan una importancia muy alta al tema del agua y al tema de la basura. Y nosotros, pues nos encanta que cuando vemos esa problemática, haya alguna organización que esté trabajando en mejorar y en solucionar estos problemas. Nosotros constantemente estamos haciendo investigación, investigación de estos temas sociales, de preocupación social, y estaremos compartiéndole a la asociación todo lo que nosotros entendemos y vemos de lo que le preocupa a la población de Oaxaca, lo haremos con mucho gusto siempre. Bueno, que me parece que es importante que los oaxaqueños se sumen a estos proyectos y empiecen a ver los temas que preocupan, pero los temas que son fundamentales de resolver. Finalmente, Azcárraga Salcido resaltó la importancia de la participación de la sociedad oaxaqueña en los temas que preocupan a la ciudad, en el entendido de que deberán asumir la responsabilidad para trabajar de manera activa en estos proyectos. Con información de Luis Rojano e imágenes de Alejandro Chiquete, MVM Digital. ¡Gracias! ¡Gracias!